Se ha llevado a cabo un esfuerzo colaborativo local entre las fuerzas militares y las compañías de servicio eléctrico de aquí en Arizona. Diana Díaz de Sarpi nos dice lo que esta empresa está haciendo para ayudar a las víctimas de la devastación del huracán Sandy. Una gran parte de la devastación en Nueva York y los otros 23 estados afectados en la costa este está relacionado a la falta de electricidad ya que millones de residentes se han quedado sin luz. Es por eso que las compañías de electricidad locales SRP y APS trabajaron en colaboración con las fuerzas militares para mandar aproximadamente 100 trabajadores de líneas eléctricas y 52 vehículos de trabajo para ayudar a restaurar el servicio de energía en la zona. Sí, son trabajadores que trabajan para SRP y APS. Estamos trabajando junto a la Fuerza Activa, la Reserva y Guardia Nacional. Ahorita estamos corriendo 24 horas al día y vamos a estar hasta que termine la misión. En cada uno de estos aviones militares se transportaron entre 6 y 8 camiones de SRP y APS para ayudar a restaurar la electricidad en el área de Nueva York. En total se mandaron 20 aviones militares con 52 vehículos. Estamos inspeccionando todos los vehículos, aclarando que no llevan explosivos, químicos o baterías que pueden iniciar cualquier tipo de fuego o un accidente adentro del C-17. Es un avión que lleva 5 vehículos para Nueva York. Se espera que los equipos de SRP trabajen en las zonas afectadas por lo menos dos semanas. Esta operación de ayuda a las víctimas del huracán Sandy es un ejemplo del compromiso que tiene SRP de prestar ayuda en situaciones de emergencia nacionales. Para Telemundo Arizona, Diana Díaz.